El Obispado de Málaga ha aprobado oficialmente otorgar los títulos de Real y Antigua a la Hermandad de la Veracruz de Estepona, lo que reconoce a esta cofradía como la más antigua de la localidad. De esta forma, la entidad pasa a denominarse Real y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, Nuestra Señora de los Dolores, Santo Sudario, Santo Entierro de Jesús, Soledad de María y San Juan Evangelista. Aunque hace más de un año y medio que la Casa Real concedió a la cofradía el título de Real, ha sido recientemente cuando el Obispado de Málaga ha aprobado la inclusión del mismo en los Estatutos de la Hermandad junto a la Antigua. La decisión ha sido comunicada por el Vicario General de la Diócesis de Málaga, Antonio Jesús Coronado, y refrendada por el Cabildo de Hermanos celebrado el pasado 15 de febrero.